Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es su primer mundial? ¡Ah, sí! ¡El primer mundial! ¡Estás feliz, ¿eh, Emilia? ¡El día que menos sufrimos hoy! ¡Oh, relajado, relajado! ¡Por fin una vez, ¿no? ¿Dónde lo vieron? En casa, en casa, con la familia, sí, por supuesto. Dormí un poco de 7, pero después salimos festejando. ¡Vamos, Argentina! ¡Ale! ¿Están contentas? ¡Sí! ¿Dónde vieron el partido? ¡En mi casa! Bueno, ¿y siguen siempre a la selección o son de algún equipo también seguir al fútbol? ¡De River! ¡De River! Y de Belgrano. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer en la final? ¿Cómo estamos para la final? ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¿Les gusta el festejo? ¡Sí, me encanta! ¿Tocó el festejo en el más fuerte? ¡Obvio! Ya estoy al más fuerte. Ya estoy, ya estoy. ¿Dónde lo vieron al partido? En la blonda, obviamente. Ya es cábala. Bueno, ¿y ustedes? Sí, la cábala. La cábala ahí, a full. ¿Solo? ¿Todo el personal o había gente? Todo el personal. Todo el personal. Que se suma todos los partidos abajo con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora el domingo festeja, obvio. ¿Y cuál es el que más gritaron? ¡Todos! 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 ¿Cómo es tu nombre? ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Dónde viste el partido? ¡En mi casa! ¡Casa! ¿Y el primer festejo que venís o venís siempre a los festejos? ¡No! ¡Ahora sí! Porque en los otros partidos no pude venir. No pudiste venir. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Qué jugadores que más te gustó? ¡Messi! 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 ¿Y ahora el domingo? ¿Cómo estamos para el domingo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese es el amuleto? ¡Odio! 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 ¿Es la primera vez que lo vestís o siempre? ¡No! ¡La primera vez! ¡La primera vez! ¿Tienen alguna cábala? ¡No! 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 ¿Venís los festejas? ¡Sí! ¿Es el primer festejo que vienen o vienen siempre? ¡No! ¡Venimos la mayoría! ¡Siempre! ¡Es el primero! ¿Es el primer festejo? ¡Vale! ¡Vamos, Argentina! ¿Lo ven todos juntas? ¡No! ¡No! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Feliz! ¿Lo vieron en familia o solo? ¿Tienes cábalas? Sí, con mi sobrino y mis hijos. Bueno. ¡Vamos a festejar acá! Y apurados porque tenemos que Atlético se presente en Río Tercero. ¡Ah! ¿Se van a jugar hoy? ¡Sí! Bueno, un rato de festejo. ¡Bando entusiasmado! ¡Bando! ¡Bando! ¿Y el domingo cómo lo vemos? ¡Va a ganar! ¿Bien? ¡Va a ganar, sí! ¿Habitualmente es de ver partidos de fútbol más allá del fútbol local o ahora por el furor de la selección? ¡Sí! ¡Siempre lo vemos! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el domingo! ¡Ey! ¡Gracias! La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo lo ves vos al dibujo, Martín? No, un maestro. ¡Ah, Mateo! Conseguimos en el arco lo que hace mucho tiempo no teníamos, un arquero que no es de seguridad y, no, un maestro. ¿Dónde lo viste al partido? En la casa de Tommy Jorge que cumple los años, lo vimos todos juntos ahí. Bueno, ¿y cómo, con qué expectativa, cómo lo ves para la final? No sabemos contra quién, pero... No sabemos contra quién todavía, pero la verdad es que muy ilusionado. Este equipo nos representa mucho los argentinos y, bueno, ojalá que con toda la fe del mundo. ¡Vamos Argentina el domingo! ¡Vamos Argentina nomás!